La noche de reconocimiento acaba de terminar este homenaje a mujeres varillenses y bueno, ahí tenemos a Doña Negrucha Felipe, que está recibiendo todo el afecto de la gente. Bueno, vos en este caso te nombró cliente y también formás parte del negocio. Muy emocionada, muy agradecida. Cuando yo llegué a su negocio, estaba embarazada de mi pequeño hijo, que hoy tiene 21 años. Estoy muy, muy, muy agradecida. Le debo un montón, me enseñó un montón de cosas hermosas. Le digo mil, mil gracias, mil gracias. Muy bien, ¿te ayudó también en la parte comercial? Sí, 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 ella me ayudó muchísimo, me tuvo mucha confianza y bueno, y hasta el día de hoy le estuve vendiendo, que hoy dejó su negocio. ¿Vos les vendías en el arañado solamente? Sigo vendiendo. ¿A vos seguís vendiendo? Danas, sí, ahora le vendo a Gloria, bichitas. Muy bien, pero ¿hacés la zona del arañado? Sí, 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 todo el arañado. Bien, bueno, qué lindo. ¿Qué te pareció este homenaje? Hermoso, muy emotivo y en realidad me encantó que se lo hagan en vida, porque como dijo la señora recién, hermoso, 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 muy emocionante. Y ella perfecta, muy bien, muy bien, maravillosa. Un discurso bárbaro. Es maravilloso, maravilloso. Bueno, acá tenemos, a ver, Elena. Elena, ¿cómo te va? Acá está Elena, Elena Alberto, que fue nombrada por Doña Negrucha. Qué momento tan emotivo, ¿no? Mira, una emoción tan grande porque yo me hice al lado de Negrucha y estuve los 23 años, como dijo ella, acompañándola y en este tiempo que volvió a su local más chico, pero igual estuve siempre acompañándola y le agradezco todo, todo lo que aprendí de ella. Los quiero como mi familia, los llevo en el alma. Qué lindo, qué lindo. Bueno, vos, ¿qué te tocaba hacer en la empresa? Yo empecé a tejer en las máquinas industriales y después fui dando los cursos de las máquinas de tejer e irnos a todas las exposiciones. Pero muy bien, qué lindo. Bueno, ¿qué te pareció el homenaje? Ay, hermoso el homenaje. Hermoso, hermoso, hermoso y se lo merece de todo corazón. Pero muy bien, bueno, acá seguimos con más testimonios. Esta señora es la primera señora que le vendimos la máquina de tejer. Buenas noches. Tengo el gran placer y la emoción de estar aquí junto a una amiga, una clienta que conocí en 1966. Fue mi primer clienta, la primera máquina mojar que vendimos en el negocio. Fue la piedra fundamental de mi negocio. La queremos muchísimo y la alegría y la emoción de que hoy me ha venido a acompañar que la trajo el nieto. Pero qué alegría, dígame su nombre. Billy de Murina. ¿Usted de dónde es? De Carrilobo. De Carrilobo la señora. Y ha venido también Olguita, una clienta de hace 20 años, que fue una de las primeras compradoras de lana por mayor. Usted señora le compró dos máquinas de tejer. Primeras de tejer. Y también la ana, más vale, cualquier cantidad de lana. Pero somos muy amigas. Y son muy amigas. Y se ve que le salieron buenas las máquinas. Y te agradecemos a CECIC y a toda la gente que ha tenido el orgullo, me ha dado el orgullo de poder estar en este evento. Que me reconozcan a los 90 años me hace muy, pero muy feliz. Lo mismo a ustedes, Convivencia, que son un equipo formidable. Yo le agradezco. Usted ha sido nuestro auspiciente. Así que mire qué auspiciente que teníamos nosotros. ¿Qué le pareció el homenaje a usted que es de Carrilobo? Es hermoso y muy merecido. Muy merecido. ¿Qué la trajo? Veo que está con un joven muy bien. Muy bien, muy atento. Fija que es la Viviana de Mequia. Sí. Hoy día tenían reunión de la iglesia con eso de que están terminando. ¿Cómo se llama su nieto? Se llama Emiliano Murita. Bueno, para Emiliano, muchas gracias, que trajo a la abuela. Emiliano es hijo de, por supuesto, es nieto de aquí de Vivi. Y ha hecho la colima, o sea, la conscripción con Eduardo, mi hijo. A mí, así que mirá si nos aúne afecto y tiempo de conocerlo. Porque hizo muchas veces desfile en Carrilobo y después iba a cenar en casa el campo. Muy bien, sí. Muy bien. Bueno, que una jornada hermosísima, ¿no? Sí, señor. Y te agradezco muchísimo a vos por tenernos en cuenta. No, por favor. Y la quiero felicitar acá en cámara. El discurso estuvo formidable. Muchísimas gracias por todo. La facilidad de palabra. ¡Qué, muy bien! ¿Nunca se le dio por ser intendenta a todo eso? No. No, pero sí critico y aplaudo cuando me gustan las cosas del... Tengo el honor de estar en un pueblo con muy buenos intendentes, con muy buenas gestiones y yo me permito criticarlos cuando no me gustan las cosas. Tengo el honor de estar en un pueblo conmigo 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 conmigo.